Bueno, un día divino, aunque todos estemos medio congestionados, incluido nuestro querido invitado, Jorge Baño se sube al taxi. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dices? Bien, bien, qué lindo día hoy, ¿no? Divino. Es un día muy lindo, estoy como a punto de engriparme, como te dije, pero estoy bárbado. No vamos a permitir que eso ocurra. No, por favor, te lo pido. No lo vamos a permitir. No, odio estar enfermo, aparte no sé. Me parece que no sabés estar quieto. No puede estar quieto, aparte, no, la verdad que, mirá, este año cumplo 20 años con la mola, o sea, 20 años de trabajo, 20 años en el lugar donde estoy. Y vos podés creer que nunca caí en cama, por suerte. Eso es maravilloso, tocamos madera, tocamos todos madera. Estamos, lo pasamos a buscar además por su lugar de trabajo, pero bueno, me pasás la mayor parte de tu día. De lunes a sábado estoy ahí todos los días con clientas, con gente, todo el tiempo. Es mi trabajo, es lo que yo sé hacer, es lo que me gusta hacer. Así que, no pago. Bueno, 20 años, cumplí 16 años con la moda. Yo, ¿qué es usted? Era un nene. Era una criatura. Era un joven. ¿Te digo la verdad o te miento? No, dígame la verdad. Si te miento, te diría que empecé a los 12 años, que era genial, con lo cual tenía 32. Pero no, empecé a los 22 y tengo un 42. Era un nene, era un niño. Un niño, muy joven. Sí, muy joven. ¿Y llegaste a lugares que habías soñado, que tenías en tu cabeza, que te habías propuesto? Mira, la verdad que siempre estuvo como de chico programado. Como siempre digo, quizás las cosas me sucedieron antes de lo previsto. Y por supuesto, me han sorprendido muchas cosas que no las esperaba. Y bueno, porque yo siempre tenía en proyecto, internamente, y solo comentarlo con mi cabeza, tener como, por lo menos, un negocio en la zona donde estoy. ¿Entendés? No con esa magnitud de ser un diseñador y bueno, después conocido, etcétera, etcétera. Pero siempre era mi idea de chico. Y yo siempre paseaba con mis padres por Quintana y Callao, por ahí. Digo, qué bueno tener un local por acá, de ropa, algo, diseñar, tal, tal, tal. Y bueno, el destino me llevó 20 años atrás a estar en la calle Guido. O sea, una cuadra antes de lo que había proyectado. Pero en zona, en zona así. Pensaba, ¿cuándo fue el momento en el que en tu cabeza, más allá de los sueños y los deseos, se dice que se estaba concretando eso que pensabas? Ese clic, bueno, ¿qué está pasando? El clic me hizo cuando decidí ser lo que debería ser. O sea, ser diseñador, ¿no? Entonces, qué sé yo, hace 20, 22 años atrás, ser diseñador no era tan típico como puede ser ahora. Había más prejuicios, tal vez míos y no tanto de la gente. Entonces, no sé cómo comentarlo a mis padres, porque familia de médicos. Entonces dije, bueno, nada, hago lo que te van a hacer, no importa nada, a quien le guste, le guste. Y de hecho, fue así. Y después, cuando me hizo el clic, bueno, hace justamente hace 20 años, en mayo, en el mes de mayo, yo abrí las puertas y al mes y medio, ya por ejemplo, con 22 años, por ejemplo, estaba visitando el virtud de Iván. Eso fue impresionante. Hay una anécdota muy buena sobre lo de mil...